Continuamos con actualización informativa, pero nos vamos a la provincia ahora, lamentablemente tiene que ver con un accidente de tránsito. Y hablamos específicamente de lo que está sucediendo sobre la ruta de la antigua Guatemala hacia San Felipe. Los bomberos voluntarios también llegaron a atender la emergencia, el hombre presentaba varias heridas, por eso consideran su traslado al centro hospitalario de San Felipe. Por el momento no se ha logrado establecer porque el hombre pierde el control y vuelca en esta parte de la ruta, así que hay que tomar las debidas precauciones. Ya le hemos dicho que según las autoridades estiman que los accidentes de tránsito aumenten durante el mes de noviembre y se intensifiquen ahora en el mes de diciembre. Por favor, conduzca con mucha precaución y ya agentes de la PMT también se encuentran en ese lugar tratando de viabilizar el paso para evitar congestionamiento vehicular. La versión inicial señala que podría tratarse de un caso de exceso de velocidad, sin embargo, las autoridades deben confirmar ese extremo como una investigación exhaustiva. Lo que sí es cierto es que la persona que iba a bordo de este vehículo fue atendida por los bomberos y de inmediato llevada a un hospital. No es para menos tomando en cuenta cómo terminó este automotor. No es para menos tomando en cuenta cómo terminó este vehículo.